La policía allanó varios domicilios en busca de pruebas contra dos personas acusadas de contratar un sicario para acabar con la vida de su hermano. El caso está total y completamente esclarecido. Y a propósito, el día de hoy se dio a efecto obviamente un allanamiento donde también estaba dentro de la familia, había la hermana, la que está en este momento justamente buscada. Lastimosamente luego de realizar el allanamiento conforme a normas y la ley, no ha sido habida. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento ya tiene calidad de prófuga. Entonces se está haciendo también la representación a través del Ministerio Público al juez para que simplemente nada más habilite días y horas extraordinarias. Y donde esté se pueda allanar y simplemente aprenderlo. Absolutamente nada que tenga que ver ni con la presencia física de la persona y tampoco algunos elementos que puedan ayudar a lo que ya se tiene obviamente acopilado con relación a este hecho. Hoy tentativa de asesinato.